Hola mis queridos orchilovers, vengo a mostrarles esta catleya, es una catleya picturata, es un híbrido entre catleya gutata por catleya intermedia podemos observar como los pétalos y los cépalos son pigmentados en color guinda y el abelo es bien rosa, en un rojo bien intenso esta catleya con el pasar de los días se tornan los pétalos y los cépalos en un tono más morado, bajito, en un tono lila prácticamente y toda la flor se pigmenta en color lila, aquí tenemos esta cultivada en una maceta de barro con agujeros para su mejor ventilación sin embargo las raíces tienden a irse hacia afuera del barro porque pues tenemos bastante humedad entonces aquí está, se le fertiliza de manera quincenal, espero que les haya gustado es una catleya que realmente se da muy bien en el clima cálido y no requiere ningún cuidado específico o especial es una catleya bastante sencilla de cultivar, no hay que hacerle nada más que brindarle las condiciones adecuadas y se desarrollará de manera perfecta estas catleyas tienden a ser de racimosas, es decir que su inflorescencia en algún momento ya que tenga bien desarrollados bulbos ya tendrá 8 o 10 flores por inflorescencia espero que les haya gustado mucho, espero sus likes en el canal y muchas gracias, saludos